El ex presidente Mauricio Macri protagonizó un polémico episodio al llegar a Dolores para ser indagado por espionaje. Pocos metros antes de ingresar al juzgado tomó un micrófono del canal C5N y lo arrojó al suelo sobre el agua y lo inutilizó. Dos días atrás diría en Santa Fe que no toma alcohol ni fuma y que lo suyo es solamente la heroína o el crack. Su chiste no cayó bien. Hoy el foro de periodistas argentinos repudió su agresión y se solidarizó con el cronista Nicolás Munafo. Increíblemente, hasta los diarios La Nación y Clarín publicaron el incidente como un ataque a la libertad de prensa. Macri pidió disculpas y justificó su agresión como un acto reflejo al ver que se le venían los micrófonos encima, algo que lo llevó a tomar el micrófono y tirarlo al piso. Las imágenes dicen otra cosa. Se registraron 44 contagios nuevos de coronavirus en Corrientes, 17 corresponden a Capital y 22 a Goya que mantiene su brote, siendo la localidad con más casos activos en la provincia que actualmente se ubican en 296, mientras que se mantienen en 1570 a los fallecidos. Hay 27 internados en el hospital de campaña, 8 en la unidad de terapia intensiva, 2 de ellos con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. No solo los oficialismos de Latinoamérica, entre ellos Argentina, se complica en términos de elecciones. La pandemia hizo estragos en toda la economía del mundo y políticamente se hace sentir. Horas atrás hubo un sorpresivo triunfo republicano en Virginia, Estados Unidos, y el presidente Joe Biden recibió un masazo en su primer gran test electoral. Glenn Bianchi se impuso por estrecho margen en los comicios para gobernador en un estado que el presidente norteamericano había ganado por más de 10 puntos el año anterior. Es uno de los termómetros políticos de la Nación del Norte y la derrota tiró un baldazo de agua fría sobre la Casa Blanca. La oposición ve a Biden como una figura débil que está empujando al país hacia el socialismo. 1.264 nuevos casos y 20 muertes por coronavirus en el país. Los fallecimientos ahora se ubican en 116.029. Hay por el momento 596 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Las camas de esa área hospitalaria están ocupadas en un 35,4% a nivel nacional y en un 39,9% en el área metropolitana de Buenos Aires. En la Argentina ya se aplicaron 60.8 millones de vacunas anti-COVID, 34.5 millones de primeras dosis y 26.2 millones completaron su esquema de vacunación. El gobierno congela el tarifario eléctrico hasta el 30 de abril de 2022. La Secretaría de Energía propuso a través de una resolución que es oportuno que las tarifas de los servicios públicos para todos los segmentos de la demanda se mantenga a idéntico valor que el vigente actualmente. A su vez, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin de verano. Se busca evitar argumentos tendiente a aplicar un aumento en las boletas de los usuarios. La DPEC en Corrientes ya promovió incremento en las facturas de luz con duros reclamos y críticas de los vecinos. El dólar paralelo o el dólar blue aumentó un peso con 50 y llegó a los 199 pesos. La brecha con el tipo de cambio mayorista que regula el Banco Central alcanzó el 99,2%. Es su precio más alto desde el 20 de noviembre de 2020. Este llamado dólar ilegal acumuló un alza de 2 pesos con 50 la semana pasada que se sumó a la disparada de 8 pesos con 50 y a la suma de 2 pesos registradas en los días previos. Sin embargo, no todas son pálidas. El empleo se recupera y la cantidad de trabajadores registrados ya está por encima del año 2019. Es el 60% de los puestos laborales del sector privado formal que se perdieron durante los primeros meses de la pandemia. El incremento del salario promedio en términos reales superó el 2% en julio y agosto. Un 3 de noviembre de 1995, en la ciudad cordobesa de Río Tercero, explota la fábrica militar. Las detonaciones causan 7 muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales. El entonces presidente Carlos Menem sale a decir que se trata de un accidente. La justicia aprobará la intencionalidad del siniestro y que el móvil fue ocultar el faltante de armas que se había contrabandeado en Croacia y Ecuador en sus guerras contra Serbia y Perú. Cuatro militares fueron condenados en 2014 a penas entre 13 y 10 años. Menem muere sin conocer la cárcel por este tremendo crimen. Falleció a la edad de 68 años el reconocido ex basquetbolista y dirigente político Mario Colombi. Sufrió un infarto masivo luego de haber discutido con un vecino. Jugó en varios clubes de la primera división del baloncesto local, entre ellos Córdoba y Hércules, donde salió campeón. Y también Comunicaciones y Atlético de Mercedes, de donde era oriundo. Además, integró seleccionados de la provincia en las distintas categorías. Vistió la camiseta de cosecha de resistencia y jugó un tiempo en Echagüe de Paraná y Ferrocarril de Buenos Aires. Militó las filas del justicialismo. El básquet de corrientes está de luto. El juzgado que investiga el mega fraude de la quiniela envió un oficio a las autoridades de lotería correntina comunicándole que se intentará abrir el servidor que actualmente está incautado y que resguarda el sistema de captación de apuestas. Insólitamente el responsable de atesorar la contraseña para poder ingresar a los archivos dijo que no la sabía de memoria. Mientras tanto, se filtró el dato de otra apostadora suertuda de Goya, identificada como Ana María Cura. Hasta agosto, en que se pudo filtrar la información, ya había ganado en lo que iba del año, en meses sucesivos, 2.300.000 pesos. Esa vez cobró cuatro cupones de diferentes días por un valor de 1.019.000 pesos con una notable precisión en los aciertos, como si tuviera la mejor de las martingalas. Extrañas apuestas que regresaron un tiempo después de iniciada la causa y ante la lentitud de la pesquisa penal. Este jueves habrá una mínima de 23 grados y una máxima de 37. El cielo estará cubierto de nubes con lluvias y será un día de intenso calor en la ciudad de Corrientes. Debemos seguir usando el barrijo en lugares cerrados. Hay que evitar el rebrote del coronavirus.